Hoy, a mediados de septiembre de 2014, os quiero presentar una planta que seguramente muchos conoceréis porque la tenéis en vuestros hogares y no es otra que la costilla de Adán o Moxera deliciosa. Fijaos que nombre más bonito. Os voy a mostrar los ejemplares que tengo yo. Esta planta es originaria de México y puede alcanzar los 5 metros de longitud. Ahí la tenéis, tengo más. La he dividido. Ahí la tenéis. Pero hoy os voy a mostrar, esta es la que está en mi hogar, estos dos ejemplares, tengo más. Os voy a decir cómo cuidarla. Se cuida, esta planta la tendremos que colocar en una zona clara pero que no le dé el sol directamente. De marzo a agosto la vamos a abonar con un abono de calidad en bajas dosis de marzo hasta agosto, cada 14 días. Es bueno también tenerle un tutor porque o si no la planta tiende a desperdigarse. Entonces con un tutor la ataremos y la guiaremos. También decir que en las plantas adultas ya de muchos años suelen florecer una vez al año. Y la flor huele así como la flor de la piña, del ananás. Bueno, pero vais a ver que después de ver este ejemplar, estos dos ejemplares que tengo en casa, vais a ver si está en buenas condiciones. Que son unas condiciones de temperatura y protegidas del sol, sobre todo del sol más fuerte del día. A partir de las horas centrales y de la tarde. Pues vais a ver que alcanza unas dimensiones tremendas. Otra curiosidad es que emite raíces en la parte aérea, en los nudos. Y cortando un poquito por debajo de estas raíces, pues podemos reproducir la planta. Y nada más, regar moderadamente y podemos ver como nos puede durar muchos años y crecer mucho esta variedad de moxera deliciosa o costillada. Y vais a ver en la segunda parte del vídeo, el tamaño que puede alcanzar un ejemplar de esta variedad. Hablaba anteriormente de la moxera deliciosa, la costilla de Adán, la que veis en mi casa, fijaros. Aquí en Vilanova de Cerveira, en Portugal, que tamaño tiene este ejemplar. Fijaros, si os decía que podía alcanzar 5 metros, pues ahí podéis ver que sí puede alcanzar esta longitud. Ahí veis la puerta de la casa, fijaros el tamaño de esta planta. Veis ahí en esa zona, por ejemplo, está un poco deteriorada, porque seguramente le dio en alguna ocasión el sol y se quemó. Además, si veis, hace una mata tan densa que en algunas zonas no puede entrar la luz. Y evita que esté en buenas condiciones en algunas de las hojas. Ahí veis el tamaño y la dimensión de la moxera deliciosa en Vilanova de Cerveira. A 14 de septiembre de 2014. Hasta pronto, amigos.